Bienvenidos al Kindergarten, el espacio mágico de la Goethe Schule, donde un plantel docente bilingüe y altamente capacitado le brinda calidez y contención a nuestros alumnos y alumnas. La propuesta pedagógica se enmarca en la metodología de inmersión en la lengua alemana, para que los chicos vayan adquiriendo el idioma de manera natural y cotidiana. El lenguaje gestual, la mímica y el uso de objetos que acompañan las conversaciones favorecen el aprendizaje en un contexto idiomático envolvente. En el Kindergarten propiciamos vínculos de afecto y confianza. Desarrollamos la creatividad para explorar y conocer. Realizamos actividades de expresión a través del juego dramático y el lenguaje corporal. Como parte de la iniciación deportiva, jugamos en diferentes ambientes. Estimulamos la motricidad. Aprendemos a relajarnos y a concentrarnos. Acompañamos la enseñanza con música y canto. Damos los primeros pasos en programación y robótica. Iniciamos proyectos de aprendizaje en servicio. Incentivamos la autonomía y el trabajo en equipo. Fomentamos la alimentación saludable. Vinculamos la mayoría de los contenidos a la educación ambiental. Abordamos tradiciones argentinas y alemanas como parte del encuentro de culturas entre ambos países. Y sobre todo, buscamos que el Kindergarten sea para nuestros alumnos y alumnas su lugar en el mundo. Ese tiempo y espacio de plena felicidad al que desearán volver siempre. Uy, me pinte la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!